¿Cuáles son los cuadros que acompañan nuestro escritorio? Muchos se preguntarán de quién son los cuadros que acompañan nuestro escritorio. Son de Leopoldo Presas, que nació en Buenos Aires hace 81 años y que hoy trabaja todas las mañanas en La Boca, en su casa de la calle Almirante Brown. Bueno, Presas es de los artistas más completos que ha dado el arte de los argentinos. En sus 60 años de trayectoria ha pintado todas las temáticas, ha estudiado todas las escuelas. Nunca le ha gustado que lo clasifiquen los críticos o los entendidos o los expertos. Algunos dicen que es surrealista, otros que es realista. Todos esos sismos a los artistas nunca les gustan. Presas es un hombre que ha trabajado apasionadamente, que proviene de la escuela italiana. Sus raíces gallegas tienen fuerza, pero el arte italiano ha sido siempre y es su gran emoción. Pero escuchémoslo a Presas y veamos sus obras. Como no me ganaba la vida con la pintura, ni había posibilidad ninguna de ganarla, decidí dejar la pintura para dedicarme a trabajar y ganarme el pan de cada día. ¡Gracias! 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 Antes del 45 también ya me ganaba la vida bien, pero sin poder pintar. ¡Gracias! 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 ahora me gano la vida pero me aburro que qué hago entonces fui desempolver la caja de pintura y salí a pintar ahí al bañado de flores y pinté un paisajito y fue una sesión breve fue una sesión como de media hora hice así era un pequeño cartoncito que ahí lo tengo y entonces dije bueno ahora voy a volver a pintar pero como no puedo dejar de trabajar porque vivir de la pintura es muy difícil voy a pintar una o dos horas por día por la mañanita me levanto un rato más temprano y durante una o dos horas hago de cuenta que soy rentista y pinto nací en el 15 así que en el 75 ya serían 60 años a los 64 años no se puede ir a conquistar parís siendo un un sudaca desconocido la vida del hombre debiera transcurrir en la naturaleza y qué es la naturaleza sino el paisaje lo soy como un sapo viste en cuanto llueve me pongo contento canto como ustedes han visto la obra de presas abarca todas las temáticas pero hay una gran curiosidad que es la pintura de paisajes en presas hoy presas trabaja en la boca y trabaja en colonia uruguay pero pinta los paisajes de los lugares donde están su atelier no él vive durante la década del 80 en parís y realizó dos exposiciones y esas dos exposiciones de qué tema era de la boca pintó la boca pese a vivir en frente al sena pintó la boca pintó su barrio su nostalgia y luego retorna a la argentina vuelve a vivir en la boca donde ya había vivido casi 30 años y qué es lo que pinta pinta París los recuerdos de sus 7 años en París y esto que parecería un absurdo es perfectamente razonable la gran mayoría de los artistas prefieren pintar sus emociones y sus recuerdos es más hasta Picasso cuando vivía en París en los primeros años de su carrera alguien le espetó ¿por qué estás pintando de espaldas al paisaje? si estás pintando el paisaje que se ve desde tu ventana es que yo no quiero pintar ese paisaje que se ve desde mi ventana sino que quiero ver el paisaje que ve mi alma es expresas espero que estemos orgullosos de tener un artista así en nuestro país en el tercer bloque de El Arte de los Argentinos La Fuente de Lola Mora 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 La Fuente de Lola Mora